Un hombre adulto residente en Villa Esperanza, en la ciudad de Ancudo, fue detenido por carabineros durante la tarde de este martes, indicado como autor de la muerte de un perro comunitario de este sector vecinal. Hecho que perpetró, según la versión de testigos, empleando un hacha en la plazoleta del sector vecinal y en las afueras de un jardín infantil. El caso, profusamente compartido en redes sociales, fue denunciado por la agrupación animalista y ambiental Sociedad Verde. A nosotros nos comunicaron diciéndonos que había un perrito que estaba siendo justamente en ese momento asesinado por una persona. Un personaje aquí conocido ya porque ya ha hecho esto anteriormente con otro animal hace un par de meses atrás. Entonces, cuando estaba sucediendo este hecho tan lamentable, nosotros vinimos inmediatamente, veterinario incluido, porque pensamos que todavía podía estar vivo. Sin embargo, no. Ya había fallecido, el tipo pescó a este perrito comunitario que está aquí en sus casitas, lo puso dentro de un saco y le pegó con hachas hasta que lo asesinó y posteriormente lo arrastró hasta su casa y lo tiene ahí en la tina. En este momento está en la tina. No solo la agrupación denunciante, también otras organizaciones de carácter animalista buscan la presentación de una acción judicial que persiga la responsabilidad penal del hombre que posterior al hecho fue detenido. Ya se hizo la denuncia, está carabinero en el lugar, se fue el hombre detenido, pero nosotros queremos hacer una querella criminal, porque aquí están todas las organizaciones, están incluso la Junta de Vecinos de Villa Esperanza, está Ocho Vidas de Narqui, Agrupación Piuque, Cuyín, está Ayuda Patita y Sociedad Verde, entre otros vecinos que vieron cuando estaban asesinados al perrito, el colectivo que pasó por aquí cuando estaba sucediendo, paró y lo intentó detener, pero como estaba con un hacho, estaba armado, era un poco difícil poder salvar al animalito en el momento. Pero entre todas las organizaciones, además de la Junta de Vecinos, y esperemos que la municipalidad y las autoridades competentes también nos puedan ayudar con esta querella criminal, porque no puede quedar así, porque es un peligro para la sociedad. El procedimiento policial tras el violento actuar del hombre imputado es visto como un punto de inflexión para los vecinos del sector, todavía su comportamiento en otro suceso de agresión animal previo, además por actitudes y conductas que se hacen necesario atender a partir de este repudiable actuar. Es un peligro para nuestra sociedad aquí, porque aquí al frente, si usted mira por ahí, hay un jardín infantil, un jardín infantil, y vienen las mamás a dejar sus niñitos o niñitas en la mañana y en la tarde lo vienen a buscar, y él anda siempre rondando por aquí. Así que para mí es un peligro público. Queremos que se haga justicia, que realmente se haga justicia, porque este tipo, así como mató al perro, que se espera un niñito que ande jugando en la calle también, la puede matar. Así que vuelvo a repetir, la mamá es justicia. Que se haga justicia, que la justicia actúe como debe actuar nomás. Desde Carabineros se informó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien a través de la Fiscalía Local procedería a su formalización. La Fiscalía Local La Fiscalía Local